Puede que el ancho de banda no les dé tanto y en ese caso pueden bajar la calidad del video. Pero listo, ya. Bueno, pues Mauricio Jaramillo, muchas gracias a todas las tardes. Te saludamos desde España, desde Colombia. Nuestro invitado de este primer Hangout de 360 grados PES lleva 15 años vinculado al periodismo tecnológico. Es el impulsor de los grupos de Hangout de periodismo en Google+, de esta red social de la que hablaremos también ahora en el desarrollo de la entrevista. Y una ventaja que también tiene en relación a muchos periodistas y compañeros deprimidos que hoy en día están trabajando es que viene el periodismo de trinchera, podemos decir, y se ha modernizado y está muy familiarizado con las nuevas plataformas y tecnologías. Entonces realmente, bueno, pues va a ser una buena oportunidad conocer esta transición de plataformas y de esportes con él. Y también con Adrián Cordellaz, conveniero en 360 grados PES, periodista también, él está desde Madrid. Buenas tardes, doctor. Pues vamos a comenzar con, si te parece, Mauricio, buenas tardes. Empezamos con el turno de preguntas. Listo, pues Oscar, Adrián, muchas gracias por la invitación y bueno, importante, no voy a pontificar de nada, siempre digo, los que dicen que son gurús y eso, puede que los haya en el planeta, yo todavía creo que esto es pura arena movediza y estamos aprendiendo sobre la marcha, así que ustedes me preguntan, yo trato de responder, pero también ustedes, obviamente pueden y tienen toda la capacidad de hacer sus aportes, así que más que yo responder y dar la verdad sobre un tema es simplemente una posición. Muy bien, pues muchas gracias por esa humildad de partida, que no debemos olvidar que la profesión periodística tiene que siempre tener compañera de viaje y entonces, bueno, pues comenzamos un poco con esta plataforma en la que estamos utilizando para hacer esta entrevista, este hangout. Mauricio, vamos a hablar de Google Plus, ¿qué ventajas tiene para los compañeros, para los colegas, para los que nos dedicamos a la comunicación periodística? Bueno, cuando surgió Google Plus, el 29 de junio de 2011 más o menos, primero hubo mucho temor porque se creía que era otro intento fallido de Google de red social, ya había tenido dos fracasos. Sin embargo, Google le ha apostado y le ha apostado con fuerza al punto que ya tiene unos 400 millones de usuarios y tiene una cantidad de características que la hacen única. Esto no quiere decir mejor que Facebook, mejor que Twitter o menos buena, pero que la hacen diferente y que puede ser una gran oportunidad para nosotros los periodistas. Primero, tiene toda la integración y cada vez más con herramientas de Google. Entonces, empecemos por el lado de que al crear una página de nuestro medio de comunicación de nuestra empresa, mejora el posicionamiento en Google en el buscador. Entonces, si tenemos un medio de comunicación, una empresa de comunicaciones y estamos con una página en Google Plus activa, es más fácil estar arriba en los resultados cuando alguien busque una palabra relacionada con el medio o una palabra que se haya publicado en el medio. Como periodistas, creo que parte de la apuesta mía y de los que nos hemos metido al comienzo es, bueno, no hay el movimiento que hay en Twitter. En Twitter uno se entera de las noticias ya, esto no está sucediendo en Google Plus y no creo que vaya a pasar en corto plazo. Pero la apuesta que hemos hecho es, colonicemos este territorio de alguna forma nuevo, hablo de 2011 y todavía es nuevo comparado con las otras redes sociales, colonicémoslo, aportemos valor y eso nos permite tener unas audiencias, tener una visibilidad de alguna manera, aprender de otros. Y todavía no somos tanto los periodistas, todavía no son tantas las empresas, los medios ya están dando los pasos, pero el nivel de participación, además de esto, es muy interesante. No es en cantidad, pero sí en calidad. Encontramos de todo como las redes sociales, buenos aportes, malos aportes, pero lo normal es encontrar gente que aporta más. El nivel de discusión puede llegar a ser un poquito más profundo y eso es como la gracia, entre comillas, de las conversaciones en Google Plus. Son mucho más extensas. En Twitter es difícil llevar una conversación entre cinco personas con más allá de dos o tres tweets porque se pierde. Es muy complicado seguir el hilo. Aquí es mucho más fácil y eso pues es otra ventaja de Google Plus. Y los Hangouts, que ya no tendremos oportunidad de hablar de los Hangouts, que es un diferencial único y ahí creo que incluso los que no les gusta la red social Google Plus usan los Hangouts o están empezando a usarlos por sus ventajas. A mí me gustaría hacerte dos preguntas al respecto. La primera es, ¿por qué no acaba de despegar Google Plus, por ejemplo, a nivel de Facebook, Twitter? Y luego, si es una ventaja que no acaba de despegar porque, como has dicho, bueno, se conservan conversaciones de calidad que a lo mejor en Twitter han desaparecido con la llegada de todo el mundo. Ajá. Bueno, lo de no acaba de despegar puede llegar a ser cierto si comparamos el movimiento en Twitter y el movimiento en Facebook. Pero Facebook tiene más o menos ocho años, Twitter tiene más o menos seis años. Entonces, si uno ve que en dos años y cuatro meses Google Plus se ha convertido en lo que es y tiene el movimiento que tiene, no podríamos decir ni que es un pueblo fantasma como algún medio lo publicó y después todos lo replicaron, ni que está muy mal. Obviamente no tiene movimiento de Facebook. Si uno en Facebook publica una fotografía personal, todos sus amigos van a decir que bueno, en Twitter la gente retuitea mucho. Yo, bueno, yo creería que por un lado no vamos a ver nunca el movimiento que tiene Twitter en cuanto a cantidad. Porque es que un tuit es muy sencillo. Es un mensaje y la gente lo piensa, no lo piensa, lo hace bien o mal, pero tuitea si hay un evento deportivo, si hay un escándalo político, si hay algo de corrupción, lanza un tuit. Lanzar un comentario más pensado, más elaborado, requiere más y no es para tantas personas, no es para todo el mundo. Entonces creería que no es el propósito tampoco que haya todo ese movimiento, pero va creciendo. Y definitivamente sí, es una oportunidad de que los que estemos primero, todavía estamos entre los primeros 400 millones, podamos aportar y generar una comunidad. Ahora, lo de que la calidad en Twitter ha bajado, yo por ejemplo en Facebook he dejado de participar desde hace unos 3, 4 años, me cansé de eso, pero creo que la red social la hace uno. Uno en Google Plus puede también tener muy malos aportes, si sigue y si incluye en sus círculos a personas que no aportan, y lo mismo en Twitter. Entonces creo que Twitter todavía tiene ese potencial de mantener la buena calidad si uno organiza bien las listas, si uno lo administra de esa manera más depurada. Bueno, Mauricio, inevitablemente, como bien has adelantado antes, tenemos que hablar de los hangouts y puede ser una buena forma y un buen cauce para contactar con aquellos perfiles afines, que aportan, sobre todo para, y también un nuevo concepto de género o herramienta periodística al que los periodistas nos podemos atener. Tú, realmente, como director de los hangouts de periodismo, nos gustaría que nos dijeras cómo surge la idea, cómo empiezas a implementarla, cómo fue la experiencia de tu primer hangout de periodismo, como este primer hangout que estamos, como periodista en todos, pues te nos cuentes un poco la evolución, el proceso que se te ocurre esa idea y qué son para ti los hangouts, cómo pones en práctica este grupo de hangouts de periodismo. Vale, lo voy a contar muy breve porque, aunque no es televisión, hablar cinco minutos seguidos no es lo ideal en un hangout y es una instrucción que les doy a mis invitados normalmente, pero es difícil, es difícil porque a uno le gusta hablar mucho y si somos periodistas, pues más. Pero muy resumido, básicamente Google me dio una oportunidad entre 2009 y 2011 de hacer talleres para periodistas sobre herramientas de Google, recorrí 10 países de Latinoamérica y en mi última gira me di cuenta de que los vacíos de nosotros los periodistas no son en herramientas de Google, o mejor dicho, sí son en herramientas de Google, pero también son en otras herramientas tecnológicas, en los nuevos lenguajes, en los nuevos formatos que nos permite la web, en legislación, hay periodistas digitales que no saben escoger fotografías libres de derechos de autor, cosas tan simples como esas. Y entonces me surgió la idea de que estamos oxidándonos en el día a día y los periodistas muy pocas veces tenemos tiempo de capacitarnos. Entonces dije, bueno, ¿qué tal hacer unas giras como las de Google? Pero no solo con Google, sino con Evernote, con pautas de redes sociales, con estrategias, con nuevos formatos, infografías interactivas, bueno, muchos temas, periodismo de datos. Y me independicé, renuncié a Inter.co y pasaron los meses y no avanzaba en la idea y tenía otra idea que era hacer hangouts de tecnología. Entonces dije, no, un momento, si no hago nada con periodismo, no lo voy a hacer nunca y en tres días creé hangouts de periodismo. Dije, bueno, voy a hacer el primer hangout. Invité tres periodistas que conocía, que eran referentes para mí en un tema. El tema fue los errores y las malas mañas de los periodistas y fue perfecto. Muy así como ustedes están iniciando, con el susto de cómo va a salir. Salió muy bien, con fallas técnicas, con novatadas, pero lo que les decía antes de arrancarla, la gente todavía nos perdona esas fallas, además porque Google Plus está en plena evolución. Hoy los hangouts funcionan muy bien. Hace un año y dos meses había, el audio fallaba mucho, la conexión fallaba. Entonces fue una experiencia así medio traumática un poquito en lo técnico, pero se fue saliendo adelante. Y surgieron los hangouts de periodismo como una experiencia de compartir conocimiento, de compartir reflexiones con periodistas de toda Latinoamérica y de España. Salió mejor de lo que yo pensaba. Mi visión es, periodismo es un nicho, van a ser 500 personas, pero quería hacerlo de alta calidad con gente que aportara muchísimo. Y pues bueno, vamos muy bien en redes sociales, las métricas a mí no me trasnochan, pero pues estamos en muchos círculos, en Google también vamos ahí, en Twitter vamos moviéndonos. Y más allá de eso es que nos han reportado en universidades, en empresas, en medios de comunicación que nos están viendo. Y eso ya pues es muy motivante y sabemos que puede ser un buen aporte para los estudiantes, para los periodistas. Tienes casi 20 años de experiencia como periodista especializada en tecnología y bueno, la usas a diario por lo que vemos. Me gustaría saber si crees que todavía hoy en día se puede ejercer el periodismo sin usar la tecnología. Uy, esa pregunta está durísima. Yo creo que hay periodistas que no comparto eso de llevo 30 años haciéndolo así y no voy a cambiar. Y eso en algunos de mis talleres comparto eso. No, usted, colega que tiene 60 años, puede hacerlo mejor. Y si es muy bueno, puede hacerlo mejor. En Cúcuta, Colombia, en uno de los talleres hace un mes, me encontré con una periodista local que llevaba 40 años de experiencia y era más digital que muchos muchachos. Entonces, no hay excusa. Sin embargo, creo que la tecnología no tiene que ser una imposición. Hay periodistas que ya están en una etapa de su vida en la que simplemente con escribir una columna a la semana ya son tan reconocidos y hacen su papel y no quieren ya estar en el ritmo que podrían estar alejados de la tecnología. Pero creo que el periodista que quiera estar en la jugada, que quiera evolucionar, adaptarse a los cambios, pues debería estar en lo digital. Ahora, no es ser esclavos y no es tenerse que meter en todo lado, pero por ejemplo, saber buscar en Google es algo que incluso el periodista que simplemente hace una columna, si busca bien en Google puede enriquecer sus ideas, puede encontrar nuevos temas. Y hay otras herramientas, obviamente muchas más que pueden ser útiles para el periodista. Entonces diría que no es una obligación, pero que para los jóvenes sí, no hay ninguna duda de que un periodista que esté empezando, que tenga unos cuantos años de experiencia nomás, es imperativo, creería yo. Y, Mauricio, este debate se generó desde que, bueno, de repente apareció con toda la posición de detalles que nos permitan los periodistas y tiene este debate abierto, sobre todo por parte tanto de los jóvenes, como tú dices, como también de los referentes que son necesarios en esta profesión y hay muchos de ellos que siguen cuestionando el hecho de si se puede hacer, por ejemplo, en Twitter en 140 cartas. ¿Tú qué opinas? Yo creo que se ha creado esa distorsión de que o es el periodismo tradicional, el periodismo de salir a la calle, de hacer la reportería a la antigua, o el periodismo de Google y de Twitter y de las redes sociales. Y yo creo que no debería ser así. Los periodistas de calle podrían enriquecer sus trabajos sabiendo utilizar las herramientas digitales, sabiendo googlear, sabiendo tuitear, y los periodistas digitales no deberíamos o no deberían dejar esas habilidades de hablar con una fuente, llamarla y sacar la información que no se va a sacar con un correo electrónico. Entonces, creo que esa división de periodista digital, periodista que solo hace cosas en internet y ya no más, y periodista tradicional que solo hace cosas a la antigua. Yo creo que de lado y lado tenemos que tomar lo mejor de los dos mundos. al final el objetivo cuál es hacer buen periodismo y buen periodismo se hace utilizando todas las herramientas posibles. Creo que es un balance de las dos cosas. Hablando de las redes sociales, que están propiciando de cada vez más personas la sociedad en sí esté colaborando en la elaboración de la información. ¿Realmente hay que temer al periodismo ciudadano? Yo me planteé esa misma pregunta. Tuvimos un hangout al respecto, Adrián. Porque yo nunca he temido el periodismo ciudadano, pero sí he oído muchos colegas que dicen no, pero ¿cómo así que un muchacho va a tomar una foto y entonces nosotros qué? Yo creo que el periodismo ciudadano y fue una de las conclusiones en ese hangout es una gran oportunidad para todos, para la sociedad, porque ni la redacción más poderosa va a poder estar en el lugar de la noticia en toda una ciudad o en todo un país o en todo el mundo. Entonces, bien enfocado, bien aprovechado, puede dar pie para muchas cosas. En periodismocuidadano.com que es uno de los referentes del tema, hay muchos casos en los que el periodismo ciudadano no solo ayuda a la sociedad, sino que ayuda a los mismos medios porque los provee información de primera mano y luego el periodista tiene que hacer su papel. Es decir, no es que quede desplazado, el periodista tiene que analizar, aportar contexto, aportar valor a la noticia pura. Entonces, ayer en una conferencia compartía un video de una explosión de una polvorería clandestina a las afueras de Bogotá hace un mes, más o menos, mes y medio. Los medios de comunicación llegaron ya cuando había explotado, pero unos muchachos habían hecho un video que ya estaba en YouTube en tiempo real de las explosiones. entonces, eso es un aporte invaluable que antes cuando los ciudadanos no eran activos, cuando no tenían las herramientas ni internet, pues no podían. Entonces, yo creo que es una oportunidad, pero es un reto también de, bueno, ya la simple noticia es, como dicen los empresarios, es un commodity y la noticia como tal la puede hacer casi cualquiera, pero nuestro papel, ¿cuál es? ¿Es simplemente reportear noticias o es aportar valor a ellas? Es una oportunidad y es un reto. Debería. Y tú, que has trabajado en medios tradicionales, tienes experiencia en medios digitales, vamos a hacer un poco de autocrítica. ¿Qué es, con así, a pesar de todo, de los más integrados, de los más apocalípticos, ¿cuál consideras que es la asignatura pendiente en ambos casos? En ambos, tuve un corte de sonido en ambos casos en el periodismo. En ambos casos, en ambos casos hablaba de familiarizarse con los nuevos lenguajes, con el nuevo periodismo, tanto el soporte tradicional como los nuevos soportes, ¿en qué fallan? ¿En qué podrían mejorar? Son muchas asignaturas pendientes, diría que todas, porque es muy desigual, uno no puede decir todos los medios están bien en esto, sino que uno empieza a ver medios que pican en punta en algunas cosas, por ejemplo, en periodismo de datos, que es un campo que apenas, llevamos cuatro años hablando de eso, pero apenas está despegando, pues hay pocos medios, en Latinoamérica, la nación de Costa Rica, la nación de Argentina, The Guardian, el Washington Post, pero todavía son muy poquitos, el periodismo de datos está totalmente desaprovechado como oportunidad para nosotros en el 95% de los medios. Pero, hablando de cosas conceptuales, primero, entender que lo digital, por un lado, no es porque toca, es porque es una gran oportunidad para los medios tradicionales, todavía muchos medios tradicionales están, por ejemplo, los periódicos, sí, tienen su sitio web, pero no han encontrado el modelo de negocio y quisieran que el mundo se detuviera o anduviera más despacio para que el impreso tuviera más años, en vez de decir, bueno, esto va a cambiar y aceleremoslo, como sucede en el mundo de la tecnología, en el mundo de la tecnología las empresas no esperan, o no todas, esperan a que la tecnología se vuelva obsoleta para mirar qué más hacen, la tecnología está en su mejor momento y están pensando qué viene después, en los medios todavía no veo eso, entonces, falta tener más fe en lo digital, entender que tarde o temprano va a ser lo que se imponga, no creo que el papel muera, pero sí, sí va a quedar relegado cuando toda la gente tenga internet, hoy en día solamente la tercera parte del mundo tiene internet, pero vamos a llegar al momento en el que el 60% de la población tenga internet, entonces creo que eso, abrazar lo digital con convicción y no porque toca, por obligación. Segundo, entender que lo digital no es un periodismo o el periodismo en el mundo digital no es un periodismo de segunda clase y lo sigo viendo y creo que se seguirá viendo en muchos, en un buen tiempo porque se cree que simplemente es hacer notas en internet, hacer contenidos sin revisión, de hecho, uno de los manuales estrella de periodismo digital en su punto 37, pueden buscar pautas de periodismo digital y un sitio que respeto y me gusta mucho, pero en ese manual dice, es publica en borrador, publica en borrador y después corrija. Yo debato eso porque es que el periodismo digital es primero, bien hecho, obviamente, puede ser tan exigente o más exigente que el periodismo en un impreso. Un ejemplo que doy es el de la clásica maña periodística de no tengo a quién atribuirle esta frase, digamos, según expertos. Entonces, como periodista en un informe tengo el caso de decir la mayoría de las personas está hastiada de un político o del Congreso de la República, por decir un ejemplo, pero no tenemos quien lo dice. Entonces, según analistas, tal cosa. Y eso el impreso pasa impunemente en un medio digital bien, con buen periodismo, eso debería estar enlazado. ¿Cuáles son los que dicen eso? Solo es un ejemplo tan simple como el enlace. El enlace es una exigencia extra que el periodismo digital impone que el impreso no la da, ni el canal de televisión en su noticiero no va a, cómo se va a justificar o a decir todo. Entonces, el periodismo digital puede ser un periodismo y debe ser un periodismo tan exigente como los medios tradicionales o incluso más. Pero hay que pensarlo así, como un periodismo de primera clase y no el que va a reciclar lo del impreso, el que va simplemente a subir los videos del medio de televisión al sitio web del canal, sino desde su concepción. Creo que esas son las dos grandes asignaturas de ahí para abajo todas las demás. A mí para ir, bueno, entrando casi en la rampa de salida de este Hangout, me gustaría hacer todas las preguntas. Primero, un medio de comunicación tradicional que destacaría por su apuesta digital y en segundo lugar, así como periodista tecnológico, si nos podrías apuntar a alguna tendencia, nueva herramienta que puede pegar fuerte en 2014. de medios que admiro por su enfoque en lo digital y porque van en ese paso adelante de creer que lo digital es el futuro, The Guardian, The Guardian para mí es un referente muy grande porque sí, es un medio muy tradicional, es un medio que tiene muchos años y sin embargo, ahí están innovando, experimentando, han hecho cosas como periodismo abierto que de alguna forma es mostrar qué sucede a la hora de las decisiones periodísticas y dejar que la gente lo vea. Entonces, han hecho cosas como la redacción abierta, estos son nuestros temas del día y la gente ve cuáles son los temas que los periodistas discuten. Ese medio es para mí el ejemplo, pero hay medios que son 100% digitales y están enseñando el camino en muchos casos. Uno nuevo se llama Quartz con Q y Z al final, Quartz.com que es un medio que crearon periodistas ya con una trayectoria y rompe el esquema del sitio con 40 noticias. Aquí, por ejemplo, me gustaría decir, una ventaja de los hangouts es compartir pantallas. Vamos a ver si puedo, mientras voy hablando, compartirla. Es un medio que rompe con esos esquemas y que muestra que el periodismo digital o tener un medio exitoso en lo digital no es simplemente publicar muchos contenidos, muchos contenidos sin valor agregado, sino que puede haber espacio para esos medios, perdón, era Quartz.co, Cuseta.com. Puede haber espacio para otra clase de periodismo, para un periodismo más profundo, para un periodismo más crítico, más analítico. y este sitio, por ejemplo, pues que uno podría pensar, miren, solamente tienen sus noticias aquí, no tienen 40 titulares, se podría pensar que cómo van a llegar los banners, cómo va a llegar la pauta, el tráfico no va a ser suficiente, pues es un éxito. ¿Y por qué es un éxito? Porque entendieron que el tema no es tráfico por el tráfico o banners, la monetización también empieza a cambiar, entonces ellos hacen algo que es marketing de contenidos. Ese es otro referente que tengo. En Latinoamérica, pues hay varios medios que están surgiendo con fuerza, El Faro, La Silla Vacía, bueno, hay un largo listado. Pero de los grandes medios, The Guardian, me quedo con The Guardian y ya hay medios que están empezando a privilegiar lo digital sobre el impreso. Entonces también ahí vamos a ver buenos cambios en los próximos meses y años. En el servicio, ayer aquí en España la Universidad de Madrid presentaba el balance de la profesión periodística de 2013 y era un poco, tenían una obra de dulce. Por un lado, se percibía que había 297 emprendimientos relacionados con comunicación y por el otro también desde 2008 hasta 2013 asistimos que 12.000 compañeros han quedado en la calle. Para eso. Para eso, sí. Por otro lado también de esos proyectos, nuevos proyectos, muchos de ellos paradójicamente basaban sus esperanzas de futuro en la publicidad directa. Entonces, bueno, ¿cómo estamos los profesionales? Estamos en una situación que, por un lado, somos muy modernos, pero por otro, tenemos otro visor en el pasado, ¿no? ¿Cómo interpretas esto? ¿Cómo está la situación también para contrastar con la que tenemos en España? Vale, Oscar. Le quedé viendo a Adrián sobre herramientas. No veo una herramienta nueva o que esté surgiendo en estos meses, pero hay dos o tres que me gustaría recomendar. Una es Evernote, que no es nada nueva, seguramente ustedes la tienen en sus móviles, pero que en mis talleres he visto que la mayoría lo tiene, pero lo subutiliza. Evernote puede ser una herramienta clave para simplificar toda nuestra gestión de información o la documentación. Entonces, lo recomiendo ampliamente, hay una versión gratuita y si ya uno se vuelve usuario exigente o intensivo de Evernote, pues ya se paga una anualidad de equivalente en euros, deben ser unos 30 euros, pero es muy recomendada. En cuanto a agregación, me gusta mucho Rebel Mouse. Me imagino que muchos de quienes nos están viendo conocen Paper Lee, de Twitter Times, varias herramientas que automatizan, arman como periódicos con lo que la gente publica en las redes sociales. Bueno, Rebel Mouse es una apuesta en ese sentido, pero tiene algunas características interesantes diferenciadoras. Y en cuanto a nuevos formatos, me gustan mucho dos. Uno que es un clásico, ya de pronto no lo deberían mencionar, es Torify, pero que todavía me sorprendo de que es muy nuevo para muchos colegas. y Tink Link, como pensar en, no, como cosa y link. Tink Link es una, es muy sencillo, es una plataforma que permite tomar fotografías o publicar fotografías y enriquecerlas dentro de la foto con todos los elementos que permite la web. Videos de YouTube, texto, descriptivo, enlaces a Twitter, al usuario de Twitter. Entonces, por ejemplo, uno puede tener una fotografía de tres personajes y a cada personaje tenerle su página de Wikipedia o su cuenta de Twitter o de Google Plus o de Facebook, una galería fotográfica. Enriquece, puede enriquecer mucho un contenido digital. Esa es la recomendaría. En cuanto al asunto de la cantidad de emprendimientos, bueno, aquí lo estamos viviendo en muy pequeña escala porque no ha habido una ola de despidos masiva en los medios de comunicación, gracias a Dios. Lo de España ha sido dramático, acá nos llega la información, obviamente, no de primera mano, nos llega por lo que leemos o por lo que a veces nos cuentan los colegas. Creo que es normal, en un momento en el que no hay puestos en los medios tradicionales, pues, ¿qué hay que hacer? O dedicarse a manejar prensa, que es una alternativa, o dedicarse a otra cosa, o crear algún medio. Y creo que ha habido buenos resultados en algunos experimentos, pero es ahí donde se falla cuando se piensa que es la publicidad la forma de monetizarlos. tú lo decías, Oscar, es como crear algo nuevo con una mirada en el pasado. La publicidad no deja de ser un medio de financiación y es válido, pero debería ser pensada como uno de los medios de financiación de un medio de comunicación, una de las fuentes. Hay muchas alternativas. Yo destaco mucho, por ejemplo, la... No sé si conozcan el blog Obama Award de Jordi Pérez con el E. Él es español. Es un periodista que cuenta... Bueno, no tengo todos los detalles de la historia, pero él cuenta que es independiente y creó un blog llamado Obama Award dedicado a Obama desde que se iba a posesionar a la presidencia y logró por la buena calidad de su periodismo que la gente donara para que él se fuera hasta la posesión presidencial de Obama. Después, la experiencia fue tan positiva para él y para su audiencia que quiso ir a Siria a cubrir de primera mano todo lo que estaba pasando y logró la financiación. Entonces, ese es un ejemplo de cómo no es la publicidad necesariamente. Donantes, la silla vacía en Colombia ha tenido sus superamigos que son personas que no es que paguen por una suscripción, no es que paguen por contenidos exclusivos, simplemente dicen yo quiero que este proyecto de buen periodismo sobreviva y con publicidad un medio político totalmente independiente sin compromisos es difícil que vaya a sobrevivir. Entonces, hay formas, hay plataformas de crowdfunding como Kickstarter en Estados Unidos que también empiezan a surgir en nuestros países y que pueden servir para financiar nuevos medios. Hay también aceleradoras. El penúltimo hangout que tuvimos fue de Media Factory que es la primera aceleradora latinoamericana y en España justamente por estos días se anunció una aceleradora. Si las startups de creación de aplicaciones móviles, de software, de gadgets, tienen inversores de capital que arriesgan y ponen millones de dólares, ¿por qué no para medios de comunicación? Esa es la tendencia también. O sea, hay alternativas. Toca mirar más hacia adelante, pensar también con ese espíritu de startups, de emprendimientos y no como me pasó hace unos meses con un proyecto que tenía de medio de comunicación que el debate era, bueno, ¿y dónde vamos a arrendar las oficinas y qué clase de muebles vamos a tener? No, puede ser en la casa de cada uno. Hay que pensar a manera de startup y no del medio tradicional y quiero tener el escritorio director más abollonado que el de los redactores. Eso ya es el pasado y hay que cambiar la mentalidad. Muy bien, Adrián, pues si quieres tienes algo más que comentar con nuestro invitado. En principio, por mi parte, ha quedado todo mágico. Eso quiere decir que hable mucho. No, 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 no. Solo para terminar, si te parece, Mauricio, si tuvieras que decir en cuáles carácteres qué es, las ventajas que tiene un handball para un periodista, por favor. No lo doy en 140 caracteres sino en bullets. Primero, la posibilidad real de interactuar persona a persona, así sea a través de una pantalla, con fuentes en cualquier parte del mundo. Todavía los periodistas pensamos en fuentes. Ah, bueno, el ministro que está aquí telefónicamente, podemos interactuar y las fuentes son más accesibles de lo que creemos. Segundo, la posibilidad de hacer otro tipo de reportería. Es decir, si el periodista está en un medio o si está desempleado incluso o si tiene un blog, puede hacer reportería de la rueda de prensa a la que asiste o tomar entrevistados. Yo lo he hecho muy así experimentalmente con algunos personajes de tecnología. Sale una noticia, hablo con la persona, me encuentro con ella y hacemos un hangout rápido, sin planeación, sin tanto misterio. Pero es la posibilidad de comunicarse con las audiencias y transmitir de otra forma las noticias. Tercero, hacer contactos, hacer networking. No era mi propósito con Hangouts de Periodismo, pero por ejemplo, pues hemos tenido más de 115 invitados en 33 Hangouts y obviamente pues son contactos nuevos que son muy valiosos, además porque son personas que enseñan muchísimo, que aportan y que le permiten a uno además enriquecer esos contactos no tradicionales y en este mundo estamos casi todos como en esa filosofía de tener el conocimiento no da el poder, compartir el conocimiento da el poder de alguna forma. Rompe con ese esquema tradicional de yo me guardo lo que sé para controlar o para sobresalir, no, al contrario, hay una filosofía de compartir y hacer contactos de ese tipo es algo que es muy fácil a través de los Hangouts. Entonces solo como en 1.400 caracteres lo conté. Muy bien, Mauricio, de verdad, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tus consejos y bueno, por este primero que sea, esperemos el primero de 115 y más contactos que establezcamos a través de esta herramienta periodística. Muchas gracias. No, Oscar, Oscar, Adrián y a Laura que está detrás de cámaras, mil gracias por la invitación. Yo no sabía que era el primero, creía que era como el segundo o el tercero, así que es un honor. Nunca me hago invitar a ninguna parte pero cuando hagan el 360 y hagan un algo bien especial me invitan a estar ahí con los demás invitados. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Oscar, Adrián, mil gracias y saludos a todos allá y pues cualquier cosa quedamos en contacto. Igualmente, muchas gracias a ti. Bueno. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao.